Hola, ¿cómo están? Por aquí Hernán Pena desde Web Builder FX. Vamos a tratar el día de hoy en este tutorial cómo realizar este tipo de animaciones incluidas en WYSIWYG Web Builder en la cual cuando posicionamos el mouse encima de estas capas, encima de estos elementos, podemos llegar a cambiar completamente su contenido. Cambiar el color de fondo, el color de los textos, textos, títulos, íconos... Podemos llegar a cambiar cualquier tipo de contenido y lo vamos a hacer que sea completamente adaptado a todo dispositivo móvil. La prestación lleva el nombre de Rollover Layer. Rollover Layer que la encontramos bajo el apartado Layout. Vamos a agregar una y podemos ver aquí claramente que tenemos dos capas, dos opciones. La Rollover Layer realmente son dos capas completamente diferentes, completamente independientes, pero que actúan como una sola. El contenido que agreguemos en una no tiene por qué ser el mismo contenido en la otra capa, en este caso llamada la capa 2. Así que podemos poner contenido diferente. Entonces al hacer clic o al estar posicionado encima de esta misma capa encima de esta misma capa, va a mostrar la otra capa. Ese es el juego que tiene las Rollover Layer. Para hacerlo responsive completamente, voy a agregar una Layout Grid. A esta Layout Grid voy a dejar que simplemente sea una y que cuyo contenido en modo horizontal sea centrado. Ahora vamos a agregar la Layout Grid, siempre recordando que cuando agregamos elementos o algo dentro de la Layout Grid, esta va a asumir el ancho completo. Es la característica de la Layout Grid y si queremos reducirlo, nos es imposible porque está adaptándose completamente, pero ingresando en ella, donde dice Layout Full Width, le decimos False, le decimos que no. Al indicarle el no, Full Width False, podemos sí, ahora sí ajustar completamente y lo voy a dejar en 280 aproximadamente. 280, ahí está. Le había indicado que su contenido sea centrado. Por eso queda aquí en el centro. El 280 lo estaba mirando desde aquí debajo, aunque también teniéndolo marcado, podemos ir a las propiedades y tenemos aquí seleccionado. Vamos a darle un poquito más de altura. Y ahora vamos a comenzar a trabajar con Rollover Layer. Vamos a cambiarle el color de fondo. Vamos a hacer que este color sea de la capa número 1, que viene a ser la capa por defecto, sea azul. Y la capa que está por debajo, la capa que sería la capa 2, el color sea celeste. Acepto. Estamos viendo que la capa 1, la capa 2, 1 y 2, vamos a previsualizarlo. Y vemos que al pasar el mouse por encima, cambia completamente. Vamos a agregarle un texto, un título. El título sería nuestro equipo. El contenido lo voy a centrar, le voy a cambiar el tipo de letra. Voy a darle mucho más tamaño y de color blanco. Lo voy a dejar blanco en la capa 1. En la capa 1. Ahora le voy a agregar también un icono. Voy a icon font. Nuestro equipo. Voy a encontrar algún icono que sea representativo. A ver si podemos encontrar alguno rápidamente. Bueno, como nuestro equipo no, pero vamos a agregar el código aquí. Y vamos a hacer que este código tenga también color blanco. Lo agrego dentro. Vamos a ingresar un texto también aquí. Y el texto que sea de Loren Ibsen. Que sean 25 palabras. Que esté justificado. Y que el color también sea blanco. Y el tamaño que sea de 11. Lo agrego dentro. Vamos a agregar un botón. También, ya que estamos aquí, vamos a agregar un botón. Una shape. Rectangular. Vamos a quitar el color entero. Y que sea de un color gris. El texto. Que sea blanco. El texto vamos a ponerle blanco. Entonces vamos a poner un fondo para poderlo ver. Que diga leer más. Más de color blanco. Negrita. Centrado. Y en el medio. Vamos a agregarlo aquí. Vemos que esto está indicando con este color. De que no es responsive. Entonces voy el modo de salida. Y que el formato sea. Que se publique como CSS3. Bien, ahora vamos a darle un poco de formato. A esta misma rollover layer. Vamos a agregarle un padding. Un padding de 50. De arriba a 50. Vamos a agregar. A ver cómo podemos hacerlo. También vamos a agregarle un margen. Un margen que sea de arriba. Y de debajo que sea de 10. Y ahora van a ver por qué es. No podemos verlo en este modo. Pero sí cuando lo veamos en modo responsive. En modo adaptativo. El contenido lo quiero centrado. Entonces el alineamiento lo quiero centrado. Vamos a darle a este texto de aquí. También le vamos a dar. Un padding. Vamos a darle un padding de arriba. Que sea de 20. De abajo 20. De los costados. Vamos a ir también aquí. A darle 10. Y 10. Así va dejando su lugar. Al botón. También al botón. Vamos a darle un margen. De arriba a 40. Y debajo. 20. Vamos a dejarlo así. Previsualizamos. Y estamos viendo que aquí tenemos. La animación. Pero aún no hay nada en la otra capa. Vamos a trabajar en ella. Todo este mismo contenido. El cual podemos también. Dejar acá un poquito de espacio. Vamos a dejarle debajo unos 30. Vamos a marcarlo. Dejando presionada la tecla shift. Lo copiamos. Vamos a la capa 2. Lo pegamos aquí. Y lo arrastramos. Lo tiramos dentro. Así verán que el contenido está dentro. Ahora. Cuando previsualizamos. Perfecto. Lo mismo. Lo mismo. Vamos a realizarlo. Con las otras capas. Con las otras. Rollover layer. Vamos a crear dos más. Pero la copio. Control C. Control V. Y otra más. Control C. Control V. Y lo pego aquí. Vamos a cambiarle el texto. En vez de. Nuestro equipo. Que sea nuestra. Comunidad. Our Community. Recordemos que. El contenido también está en la número 2. Entonces aquí. En la número 2. Lo pego. Our Community. En esta otra. En la número 3. Le vamos a agregar. El tiempo es ahora. Time is now. The time is now. Lo voy a copiar. Y lo pego en la otra. En este caso. También vamos a cambiarle el icono. Para que sea otro. Nuestra comunidad. Y le vamos a agregar. Este icono aquí. Que dice. Comentario. Y en la 2. También. El tiempo es ahora. Le podemos cambiar. Hacia. Un reloj. Aquí mismo. En la 1. También. Recuerden que podemos agregar. Otro contenido igual. Ahora. La capa. Esta tiene la capa azul. Y cuando haga clic encima. Va a ir hacia. Este color. Vamos a ponerle. Otro color. Un poco más fuerte. Vamos a ponerlo ahí. A esta capa. Vamos a. Cambiarle el color también. Que sea. Por defecto. Que sea. Negro. Y cuando esté encima. Que sea. Gris. Oscuro. Y esta podemos dejarla igual. Si no. Cuando está en la número 2. Que sería la capa 2. Que. Cuando está el mouse encima. Este. Con este otro color. Este negro muy fuerte. No me gustó mucho. Como quedó. Vamos a cambiarlo. Y un hover. Que esté negro. Vamos a previsualizar. Verán que los colores. Han cambiado. Podemos cambiar también. Todo su contenido. Hoy. Les había indicado. Que. Cuando ingresamos. El padding. Le. El. Margen. De. Arriba. Y de. Debajo. Le dejaba un 10. Un top de 10. Y un bottom de 10. Y no podíamos verlo. Porque aquí está. Está todo. Del mismo color. Del mismo modo. Pero ahora. Cuando estemos viéndolo. En modo responsive. Van a ver que queda una separación. En blanco. En firefox. Control shift. Y M. En modo desarrollador. Para iphone 10. Estamos viendo la separación. Que queda entre una. Y el otro. Correctamente. Muy bien. No se olviden. De suscribirse. Y de utilizar. Las membresías. Y de este modo. Llega al final. El tutorial del día de hoy. Hasta luego. Y muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.